Aún no han podido limpiar al 100% de ramas de árboles las calles de la isla por la Dirección de Servicios Públicos, abonado de que la gente de las colonias continúa sacando su basura que generaron los árboles caídos, indicó el Director de Servicios Públicos Alejandro Alonso. La comunidad debe de ser un poco más consciente para no generar suciedad en las calles y banquetas de la isla. Dijo que hay un centro de acopio ubicado a un costado del cementerio Mansión de Paz en la zona industrial. Pues qué bueno que me lo mencionas porque en el centro 10 de abril Emiliano Zapata, Miraflores, estuvimos atendiendo Flamingos, estuvimos atendiendo Nueva Generación, ya pasaron los camiones y recogieron la totalidad de todas las ramas. Yo no sé cuándo las habrán sacado, pero pues no te preocupes, estaremos atendiéndolo con todo el gusto del mundo, pero pues supuestamente nosotros pasamos, supervisamos y vimos que ya se había levantado todas las ramas, pero bueno, estaremos checándolo con todo gusto. Sabemos que los meteoros ocasionaron mucha basura en la isla. ¿Se ha culminado al 100% o porque vemos que se ve mal o incluso los vehículos no pueden pasar? Pues definitivamente yo creo que eso ya no fue ocasionado por el meteoro porque lo que fue ocasionado por los huracanes. Nosotros ya lo recogimos, recogimos más, mucho más de 300 metros cúbicos de puras ramas, troncos, basura, de todo. Entonces, sí, por supuesto, chatarra. Camar estuvo trabajando fuertemente en la recoja de cacharros. Entonces, yo no sé de dónde salió este montón, como tú me dices, de ramas, pero bueno, lo estaremos atendiendo con todo gusto. Pues decirle a la ciudadanía que ya no es momento de sacar ramas a la puerta de sus casas. Ya hay un lugar para depositarlas que es a un ladito, a un costado del panteón que está en la Claudio Canto. En la 39 con 30 ya nos están depositando ramas, ya está lleno. Ahora estaremos depositándolo a un ladito del panteón municipal. Ahí estaremos depositando lo que son ramas verdes. Entonces, es correcto. Hasta el final a Claudio Canto. En la Claudio Canto, a un costado del panteón. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.